Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy Miércoles, Aries, la paciencia se convierte en algo muy valioso para ti Retrasos e interrupciones se combinan para complicarte un poco más la vida Especialmente en el amor, el estudio y los trabajos Cuídate, que te quieren hacer daño Tus números de suerte son el 14, el 33 y el 9 Tauro, pon más interés en todo lo que tú hagas Tauro, tus ideas son excelentes Realízala y te vas a sorprender de lo que tú eres capaz de hacer Aprovecha lo que la vida te ofrece Corrige esos hábitos negativos Y tus números de suerte son el 8, el 18 y el 49 Géminis, mantén claras tus prioridades durante todo el día de hoy No cambies los planes que tú tienes por complacer a otros Hay alguien en tu vida con una actitud un tanto desafiante y hasta agresiva Cuídate, que te quieren hacer daño Y tus números de suerte son el 6, el 47 y el 20 Cáncer, desarrollas milagrosamente mayor resistencia a enfermedades o problemas físicos Que te están aquejando Lo espiritual juega un papel importante en tu vida Escucha lo que dicta tu corazón Tus números de suerte son el 21, el 9 y el 16 Leo, tu vida social recibe esa chispa de energía que te va a impulsar A llevar a cabo planes de viaje Y ponerte en contacto con esa persona muy especial en tu vida Que vive lejos de ti Llegó la seguridad, el amor y la salud a tu vida Cuídala Tus números de suerte son el 26, el 15 y el 10 Virgo, la visita de un ser querido te va a brindar alegría Pero vendrá a alterar tus planes presentes y futuros Coopera con los demás Pero aprende a decir no cuando sea necesario Expresa claramente cuáles son tus deseos O sí o no Tus números de suerte son el 2, el 7 y el 44 Libra, te sentirás hoy feliz, confiada Ya que se exalta tu mundo de fantasía Tus sueños, tus ilusiones Tu amor llega algo importante a tu vida Tu mente estará por las nubes Durante este día de hoy Aprovechala Tus números de suerte son el 45, el 39 y el 5 Scorpion, sitúate en el lugar que tú tienes que estar Y no permitas que otros te vengan a decir Lo que tú tienes o no tienes que hacer Especialmente durante el día de hoy Te responsabilizas y te organizas Organízate en todos los aspectos de tu vida Tus números de suerte son el 3, el 31 y el 4 Sagitario, clarifica tus objetivos en la vida Ponte metas que sea capaz de tú cumplirla Escucha tu corazón Pero no ignores la realidad A veces las cosas no salen como uno espera Pero a ti todo te va a salir bien Adelante que tú puedes Tus números de suerte son el 25, el 9 y el 17 Capricornio, es tiempo de darle un giro diferente a tu vida Y salir de la monotonía Ven busca de personas y lugares donde reine la acción Lo relacionado a el amor, al estudio Y tu trabajo se enfatiza Sigue adelante Y tus números de suerte son el 31, el 1 y el 13 Acuario, en asuntos de amor, de dinero Estableces un balance entre comprar compulsivamente y en economizar No gaste lo que tú no tienes Te encuentras en un momento de cambios muy positivos En el amor vienen gratas sorpresas para ti Aprovechala Tus números de suerte son el 43, el 5 y el 19 Pisces Este es tu tiempo Para distraerte Y disfrutar de la buena compañía de tus amistades Lo artístico Lo social Lo creativo Te va a traer mucha satisfacción personal Hay sorpresas En el amor para ti Cuídate Alguien cercano a ti Te quiere hacer la vida imposible Pero contigo Nadie puede Solamente Dios Y está contigo Cuídate mucho pececito Tus números de suerte son el 8, el 13 y el 15 Tu horóscopo personal a nombre de Canalda de Corautos Con todo Absolutamente todo para tu carro Canalda de Corautos Frente a Utesa En Mao Perdidajes El final de la semana Suerte son el 14 El 15 El 12 El 15